Mi nombre es Rocío Madaña, soy la fundadora de GoVox, la fundadora y la CEO de GoVox, ahorita vamos a adentrar un poco en el tema. Estábamos platicando con Sofía de cómo le poníamos la charla, qué nombre le poníamos a esta charla y surgió el nombre de cuáles son las oportunidades que pueden haber dentro de una caja y la verdad que son bastantes las que pude encontrar una vez que me senté a querer buscar esas oportunidades. Entonces voy a empezar compartiéndoles mi pantalla, tengo una historia que contarles. Bueno, pues la empresa que yo fundé se llama GoVox, somos una plataforma de compras desde el extranjero hacia Guatemala. Cambié la metodología en cómo iba a funcionar esta empresa. Al principio creo que es muy importante contarles el antes y el después de GoVox, porque este logo que ustedes están viendo ahí un poquito más moderno, pues no era con el que arrancamos y eso es lo importante. Creo que sin ese antes de GoVox no existiría el después que es hoy, que es el que quiero arrancar contándoles. Esto fue 2017. Este es el logo con el que con el que estábamos trabajando. Abrimos esta empresa. Todos, algunos de ustedes han realizado una compra por internet. Tal vez sus hermanos grandes, tal vez ustedes. Espero que sí. Me gustaría preguntarles si lo han hecho y ver sus manos, pero no los puedo ver, pero espero que sí. Iniciamos con GoVox de la forma, un modelo tradicional. Un modelo tradicional es en el que todos nuestros usuarios pues tienen acceso a una dirección en Miami y a través de esta dirección pueden realizar las compras desde cualquier página de internet. Nosotros en Miami recibíamos cada uno de estos paquetes, los colabamos a Guatemala y teníamos un local en Plaza Tiffany. Plaza Tiffany estaba en zona 10. Todos nuestros usuarios y nuestros clientes llegaban a recoger los paquetes. Incluso en este año 2017 no estaba de moda que las cosas te las llevaran a tu casa, como ves hoy en día. Así que todos llegaban a recoger los paquetes. Trabajamos por dos años. Tuvimos un socio, tuve un socio. Éramos dos personas los socios. La operación fue linda y fue divina, pero también hubieron muchos errores de los cuales por eso me gusta contarles el antes. Hubieron muchos errores en el sentido que cuando yo terminé la universidad, regresé a Guatemala y dije, bueno, quiero abrir una empresa de curia, me compras por internet. Muchas de las metodologías que yo utilizaba, no les miento, yo me las inventé. Muy gracioso, de verdad me las inventé y sin embargo funcionaban. Entonces trabajamos de esta forma por dos años hasta que llegó un momento en el que con mi socio la forma, la sinergia que había entre él y yo, la verdad que ya no estaba funcionando y tuvimos que separarnos. Tuvimos que separarnos y la empresa dejó de funcionar por seis meses aproximadamente. Primero porque cuando llegó el momento de separarnos y hacer la división de los dividendos, esta es tu plata, esta es la mía, yo decidí no tener, no quedarme con dividendos, pero quedarme con la empresa. Entonces significaba cerrar las puertas de la empresa y quedarme sin un centavo, pero quedándome con la empresa. Entonces pues yo fui muy necia, muy terca y dije, bueno, yo quiero esta empresa, me gusta este negocio y no lo quiero soltar. Entonces me dijo, bueno, quédatela, no tengo ningún problema. Así que me la quedé, pero fueron unos cinco meses próximos que yo pues tuve un poco de depresión, la verdad, porque primero fue un fracaso el haber cerrado la empresa, no por cuestiones graves, pero realmente ya no estábamos funcionando él y yo. Entonces a mí nunca me ha dado una depresión, la verdad que nunca, yo nunca había experimentado lo que era de verdad quedarte sentada, estaba en tu cama sin ganas de querer pararte, nunca lo había experimentado. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Hasta que hubo un momento en el que yo dije, ok, o sea, esto sí es depre, pues, ¿y qué voy a hacer con la depresión? Así que llegó, y ahí es donde empieza toda la parte bonita, en enero 2019, me levanté, primero de enero y dije, bueno, esta depresión se terminó y ya vamos a hacer algo con eso. Entonces aquí es donde surge el nuevo Go Box. Bueno, esta era nuestra página web, si pueden ver, un poquito muy, muy antiguo, si pueden ver también la letra del logo, muy hace cinco años no tenía tanto, tanto movimiento como es el que tiene ahora. Y esta es nuestra nueva presentación, hicimos un rebranding. En ese momento fue cuando dije, bueno, quiero seguir con este negocio, me gusta muchísimo y necesito encontrar la forma de darle la vuelta porque no quiero quedarme parada y quiero seguir trabajando. Así que llegó el 2019, arranqué con la idea otra vez y ahí fue cuando me tocó volver a meterme y preguntarme cuáles son las oportunidades que pueden haber dentro de una caja. En ese momento abrí esa caja de lo que era Go Box, indagué adentro de ella, puse toda, cada una de las áreas que tenían que ver con la empresa, como por ejemplo logística, el transporte, la bodega de Miami, aduana en Guatemala, la operación local y buscar en cada una de ellas realmente cómo era que estaba funcionando y desglosar, buscar cada una de las opciones, cómo era que estaba funcionando, qué era lo que estaba haciendo mal, encontrar cuáles eran realmente los problemas del negocio. Cuando encontré los problemas del negocio, esa caja se abrió, esa caja se abrió completamente y encontré una infinidad de oportunidades, que son las que se las voy a contar. Para que cuando ustedes estén en este proceso y tengan ganas de abrir una empresa, pues puedan ver un poquito más allá de lo que estaban haciendo. Como les dije, yo hice muchas cosas mal al principio, muchas, muchas cosas mal y lo chistoso es que funcionaban, como les digo. Así que en ese momento cuando descubrí, dije, bueno, quiero seguir trabajando con esto. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Creo que volverme digital es una de las que me llama la atención. Así que busqué la forma de cómo trasladar un courier de forma digital, porque si ustedes saben, pues la mayoría de los couriers, pues es modelo tradicional. Tú tienes una dirección en Miami y mandas los productos. Así que aquí es cuando surge el nuevo Go Box, es al que yo le digo. Hicimos un rebranding. Primero, la primera etapa de esto, pues fue bueno volverlo en digital y eso significó, pues, buscar quiénes iban a ser los desarrolladores de esta página. Y el tema fue que yo siento que también el emprendedor, con lo que yo me identifico, el emprendedor es, no sé, queda quieto. El emprendedor busca cambiar las cosas, es inconforme. Esa es la palabra. Creo que es una de las definiciones de un emprendedor, es inconforme y quiere estar cambiando las cosas a cada rato y cada vez que pueda. Y eso fue lo que me entró a mí. Me entró una necesidad de decir, quiero hacer una página web en donde todos los usuarios puedan comprar a través de esta página web desde Amazon, sin tener que pasar por muchos procesos, sin tener que pasar primero por Amazon, por una empresa local, por ir a recoger un paquete y pagar los impuestos en ese lugar, sin que te sorprendan cuando llegas a traer un paquete y te digan, mira, son 300 quetzales y no los tenés, porque realmente no los tenías contemplado. Así que aquí es donde surge la nueva etapa. Tuve la oportunidad de buscar ayuda y de buscar asesoría. Busqué a una aceleradora local, se llama Multiverse. Ellos son una área que sacó Corporación Multinversiones, todos los años de Pueblo Campero y demás. Sacaron esta aceleradora incubadora de proyectos. Así que me acerqué, toqué la puerta. Debo decirles que lo hice con mucho miedo, porque yo pensaba al principio que cuando para poder ir a tocar una de estas puertas de una aceleradora, tú tenías que estar facturando alrededor de un millón de dólares en ese momento. Y eso es un grave error de pensamiento. Obviamente también a lo largo de, desde que arranqué a hoy, ha cambiado muchísimo, muchísimo todas estas ideas. Desde que tienes una semilla de idea, ya puedes ir a pedir que te apoyen, pero eso es lo importante, ir a buscarla, porque esa ayuda no va a llegar a ti. Así que, pues, me quité todos mis prejuicios y ahí a tocar la puerta de Multiverse y les dije, bueno, tengo esta empresa y no sé cómo arrancarla, porque no sé del mundo digital. Me gustaría que me apoyen. En ese momento ellos estaban teniendo un programa, se llamaba Open Innovation. En 2019 fui parte de ese cohort. Me ayudaron, me tomaron de la manita con cada una de las nuevas etapas de cómo empezar una empresa, cómo volver a hacerla, cómo crear contratos. Súper importante. Desde la parte digital, las estrategias que hay, nuevas que hay que hacer. Así que 2020, unos mesesitos antes de que empezáramos con la pandemia, lancé Go Box. Muy jugado también. Probablemente tampoco sabíamos que eso iba a pasar. Así que lanzamos Go Box y les voy a contar un poco de cómo funciona. Como les dije, somos una plataforma de compras desde el extranjero hacia Guatemala. Todo sucede dentro de nuestra plataforma. Por eso nuestro eslogan es Your One Stop Shop. Esto significa que ustedes solamente, bueno, acá en la pantalla van a poder ver que tenemos cinco alianzas. Estamos trabajando en directo con Amazon, con eBay, con Best Buy, con Shane y con Walgreens. Shane es una página que está muy de moda últimamente. Surgió justo en pandemia. Es de ropa china, pero de muy excelente calidad y a precios muy, muy bajos. Es la que está súper en tendencia en este momento. Así que estas cinco páginas tenemos alianza con ellas. Hemos ido tocando puertas poco a poco. No crean que todo esto fue de una. Cada una de estas alianzas fue un mes una, a los tres meses otra, a los cinco meses otra. Pero yo pues con cada uno de ellos las puertas son distintas, pero poco a poco las hemos ido tocando a medida que hemos ido entregando, entregando paquetes. A la vez de esto, ustedes lo único que tienen que hacer es entrar a Amazon, buscar un producto que quieran comprar, copiar el link de este producto y luego entrar a goboxdelivery.com. Al momento en el que ustedes entran, pues van a ver acá en la pantalla que dice cotiza ahora. Copian este link y nosotros les damos el precio final del producto hasta la puerta de su casa. Entonces, si ustedes quieren comprar una computadora, por ejemplo, un dato curioso de las computadoras es de que pagan impuestos a su entrada a Guatemala, pero solo pagan el IVA, que es el 12 por ciento. Y cada uno de los diferentes productos tienen beneficios. Así, así hay con varios. Los electrónicos tienen este beneficio. Si ustedes quieren un iPad, si ustedes quieren un Apple Pen, ahorita que están en la U arrancando o etcétera, solo con copiar, solo con copiar y pegar el link, ustedes van a saber el precio final y lo pueden hacer con las cinco páginas que están viendo. Es súper fácil, la verdad que es súper sencillo. Simplemente llenan los datos, meten su tarjeta y alrededor de unos ocho días les estamos tocando la puerta, un paquete para ustedes. Como ven, esta es la página web. Me dediqué muchísimo al tema del branding de GoBox. Y este branding significa que cada uno de los paquetes que nosotros estamos entregando, se están entregando empacados en papel de regalo, como pueden ver en la foto. Esto fue para una sesión de fotos que hicimos. Me interesa muchísimo. Creo que cuando ustedes tal vez han realizado una compra o han visto a sus hermanos, como hablamos, siempre te los lleva en una caja de Amazon, en una caja café. Pero para mí realmente tanto la marca de GoBox es divertida. Así pueden ver los colores. Ya te sentís agradable, te sentís amigable, te sentís en confianza con la marca. Somos una marca joven y me encanta que te querrás comprar algo por internet porque realmente al final de cuentas, pues es un regalo de ti para ti. Entonces todos los paquetes se entregan empacados en papel de regalo, como lo pueden ver. Y eso nos ha generado que se vuelva viral. Todos nuestros usuarios están tomándole una foto, nos están tallando en unas historias en Instagram, en Facebook para hacerlo viral. Y lo hemos logrado y lo hemos conseguido. Cada cierto tiempo, pues estamos cambiando este empaque, este papel, para que cada vez sea más divertido, sea más fun hacer una compra por internet. Así es como me gusta pensar a mí, que no sea algo aburrido. Me gusta ir a recoger una caja café porque adentro trae un iPad y un iPad es súper cool. Entonces quiero que también cuando tú lo hablaste, sintas esa emoción de niño, aunque sea febrero o aunque sea junio, que te vuelvas a sentir como niño. Goldbox tiene alianzas. Todos los paquetes que nosotros estamos entregando, se están entregando con regalos. Me encanta, como les digo, me encanta que compres algo por internet. Entonces acá hay unos ejemplos. Una de las alianzas que tuvimos, si conocen, es una diseñadora, Carla Garzaro. En pandemia sacó su marca de comida y teníamos sacó unas galletas. Entonces todos los paquetes se fueron entregados con galletas. Tuvimos una alianza también con una cerveza en Semana Santa. Es una cerveza grandiosa. Es una cerveza también de otros chicos emprendedores. Trato mucho de ir tocando puertas de emprendedores para que hagamos un marketing cruzado, que ellos tanto nos posteen a nosotros como, y viceversa, y también a nuestros usuarios que ponen otro tipo de productos que tal vez no les ha llegado a su mano. Cuando fue mayo del año pasado, tuvimos también alianza con The Mil Flores. Es una florería bastante conocida. Cada uno de los paquetes se iban entregados con una flor. Por ahí la pueden ver en una imagen. Tuvimos también a Popsis. También es de una chica emprendedora, una mujer. El año pasado cerramos diciembre con una alianza con un Krispy Kreme. Todos los paquetes se fueron entregados con una caja de seis donitas. Ahí pueden ver que hay un snowman. También hemos tenido a unos chiles, unos chicos también, otros emprendedores. Picante clandestino. Así que todo hemos logrado que siempre que todos estén recibiendo algo, algún detalle para que sea divertido recibir tu compra. Al mismo tiempo, pues busqué una tendencia de branding que fuera un storytelling, que no fuera simplemente una caja con personas desconocidas, que sea una caja, perdón, café o etcétera. Y de personas desconocidas que solo te aparecen en Instagram y ir recibiendo o abriendo una caja, sino quería realmente mostrar la experiencia y los momentos en los que tú puedes estar haciendo una compra por internet y que sea divertido. A mí esta foto me encanta. Creo que es tan gold box. Hicimos esto en nuestro propio periódico. Hicimos una sesión de fotos. Esta es una de ellas. Esta es otra. Como les mencioné, pues son momentos en los que tú puedes estar realizando una compra por internet de hacerlo divertido, hacerlo chistoso, ir buscando, ir buscándolo fun. Y lo que hicimos fue crear un mundo de gold box. O sea, creemos que en el momento en el que tú hagas una compra en nuestra plataforma, que puedas entrar en nuestro, en nuestro mundo. Así como cuando tú entras a Disney y realmente te metes en lo que es Disney y empiezas a creer en la magia, aunque sea por un día. Pues eso es lo que estamos buscando con gold box. Que sientas esa magia desde que realizas la compra hasta que tú lo recibes y que tengas esa misma sonrisa como está esta chica o como la mía. A mí emociona contar de esto. Así que yo siempre voy a tener una sonrisa cuando hable de compras o de paquetes. Esta es otra de las imágenes que tenemos. Hicimos un photoshoot y de esa forma es la que estamos comercializando gold box. No estamos buscando tanto solo artes. A veces también los artes no dicen mucho y eso también ha sido un problema. No es un problema, pero realmente cuando empresa y cuando la estás viendo y estás buscando que un post, un arte no está diciendo mucho porque realmente solo tiene diseño gráfico. No estábamos jalando, así que decidí hacer un cambio drástico completamente como hacer, hacer este tipo de photoshoots de la marca. Otra de las metodologías que nosotros tenemos para trabajar. Hacemos giveaways. El año pasado hicimos un giveaway con Future Now. No sé si están relacionados con ellos. A mí me parece que sí. Es una marca que a pesar de tener un año en el mercado, pues ha crecido bastante. Entonces hicimos un giveaway con ellos y con una influencer. Regalamos una etiquetadora para que ellos pudieran ponerle nombre a todos los frascos de todas sus cositas a granel que ellos compran. Es una muy buena tienda también. Súper recomendada. Entonces ir haciendo, ir haciendo cosas distintas. Como les digo, es inconforme. Soy inconforme como emprendedora y cada vez estoy buscando cosas distintas, cosas nuevas y en una de esas se me prende una idea y digo, bueno, la quiero hacer, dámola. Y esa es la cuestión. Creo que el emprendedor es en ese momento que tienes una idea, hacerla y desarrollarla porque es prueba y error. Es realmente ir buscando qué pega y qué no, pero hacerlo para poder ir desarrollando una estrategia a lo largo del camino. Realmente cuando hicimos el rebranding tuvimos un gran impacto. La verdad que tuvimos un impacto en esto. Este es uno de los videos de nuestra campaña que van a estar viendo, viendo por las redes. Así como vieron a un chico haciendo, planchando, pues así también hay varios videos de cada una de las situaciones en la que podemos hacer la compra y que te dame la atención, que realmente te dame la atención. Si bien en Guatemala ya es conocido el tema de hacer compras por internet, ahora todavía tenemos un gran, gran porcentaje de usuarios que nunca han hecho una compra por internet y hemos tenido realmente la gracia para llamar la atención de esos usuarios que nunca han comprado y que nos escriban. Miren, es la primera vez en mi vida que voy a hacer una compra por internet y realmente quiero asesoría. A pesar de que es fácil, pues obviamente siempre hay preguntas y más cuando no lo has hecho. Y esa es una de las misiones y uno de los objetivos de Goku, realmente hacer que esa persona que está incluso en el interior, que está en Izabal, que está en Petén, pero nuestra publicidad le llegó, le llamó la atención esos zapatos que vio en Instagram, pues que ahora sepa que sí los puede tener, que no simplemente esa realidad en la que solo veías fotos y estás scroll, scroll en Instagram ahora, pues lo puedes tener y lo puedes tener a través de Goku Box de una manera alegre y divertida. Como les mencioné, Goku Box ha sido parte de dos programas de aceleración. Uno de ellos fue el Open Innovation de Multiverse. De verdad, es una muy, muy buena aceleradora. Ellos son incubadores más que todo para apoyarte con ese inicio de una empresa. Y ustedes están estudiando en ciencias económicas y tienen alguna idea incluso ahorita. Y he visto también porque sigo también en la facultad de que hacen un par de concursos, también ya de startups que quieran hacer. Hay que tocar las puertas. De verdad, hay que tocar las puertas porque ellos están ahí realmente esperando que nosotros lleguemos para podernos ayudar. Son personas que es impresionante. Yo cuando salí de este programa salí tan contenta, pero déjalo contenta, salí súper agradecida porque son personas que están súper dispuestas a quererte ayudar. Lo único que tenemos que hacer es ir a buscarlos. Realmente yo, como les digo, yo pensé que yo tenía que facturar un millón y más para poder ser parte de estos programas. Y no, más que todo es tener una idea clara, encontrar un problema que tú quieras resolver y a ese problema encontrarle una solución y que las soluciones sean viables, por supuesto, que sean fáciles de ejecutar. Pues tal vez no fácil, pero que puedas ejecutarlas y que estés dispuesto a pasar por todo ese camino y ese recorrido. Uno de los otros aceleradores que tuve la oportunidad de participar fue en Mass Challenge México. Mass Challenge es una aceleradora de Estados Unidos y tienen una sede en México. Aplicaron personas de todo el mundo. Gobox fue la única empresa que aceptaron de Centroamérica. Estuvimos, fue un programa bastante intenso. Fueron seis meses que fueron una maestría. Realmente fueron una maestría con mentores de todos lados, de todos los países que pudieran haber cada semana, todos los días. Teníamos reuniones, teníamos charlas y fue súper interesante y más que interesante, fue increíble porque me apoyaron en áreas de la empresa que a veces pueden, puedes ir teniendo como ciertos problemas o ciertos detalles que hay que afinar cuando ya estás en una operación. Eso es lo que, estos dos programas de aceleración. Del inicio a cuando les dije que yo me inventé todos los procesos a tener dos programas en donde me estaban apoyando al 100% de cómo hacer que una empresa realmente camine, camine, camine y que vaya y que vaya ejecutando todos, cada uno de los objetivos que está buscando. No hay, no hay como, no hay como, una empresa no puede funcionar si no lo estás haciendo bien. Entonces ellos me han apoyado. Es por eso que hoy Gold Box es una empresa que está caminando al 100%, claramente con problemas y con fuegos que se van a prender siempre, pero ese fuego se resuelve en cinco minutos en lugar de un día. A la vez de, a la vez de esto, pues también hemos tenido la oportunidad de, teniendo ya un modelo de negocios bastante validado y no solo validado, sino aceptado por todos nuestros, por todos nuestros usuarios. Hemos tenido la oportunidad de ganar varios premios, incluso uno de ellos también está relacionado con la Marro. Hicieron un, un, un concurso hace dos años, si no estuve mal, con el Banco City y pude ganar el premio de Woman for City y también el segundo lugar en la categoría de proyectos tecnológicos con, con Gold Box. Así que la diferencia del antes y el después realmente la, la veo, es, es increíble y es impresionante de realmente hacer las cosas bien, pero porque busqué ayuda y busqué asesoría. Realmente dejé de, de pensar en que yo podía hacer las cosas sola y buscarla. Y realmente por eso es de que hoy estamos en donde estamos, son dos años, realmente son muy poquitos años, siento yo, pero la aceptación ha sido impresionante. A la fecha ya hemos entregado más de tres mil paquetes, hemos ido a tocar tres mil casas y esto es así. Cada tres mil, cada tres mil paquetes que hemos ido dando y nos han posteado en Instagram, pues van y van, van siendo otros. Y así es como, como hemos ido creciendo y hemos ido avanzando. Yo tengo unos tips, unos tips Gold Boxeros de las cosas que yo he aprendido un poco a lo largo de, de, de estos cuatro años, tanto con la primera etapa como la segunda etapa de, de Gold Box. Realmente es súper importante tener un mentor. Hace unos años un amigo mío regresó de Argentina. Yo estudié en Buenos Aires, regresó a Argentina a vivir acá y pues nos juntamos a platicar de cómo estás, cómo te ha ido, qué es lo que estás haciendo. Le dije, mira, me tengo que ir porque tengo una reunión con mi mentor y con mi coach y me dice, pero por qué tienes una reunión con un psicólogo, que estás mal Rocío, etcétera. Entonces hay una, hay una creencia que un, entre que hay una similitud entre un coach y un, y un, y un psicólogo y realmente no tiene nada que ver. Por supuesto puede ser un coach personal o puede ser un coach empresarial. Yo tengo reunión, reunión con mi coach alrededor de cada tres semanas, cada dos semanas cuando vamos teniendo y, y, y es de platicar, es de ir, de ir planteándonos los nuevos objetivos, cómo, cómo entrar a ellos, cómo platicarlos, cómo absorberlos. Obviamente también nos dan una guía porque eso se trata, se trata de tener un mentor. También con el programa que tuve de Mass Challenge, no tuve, no tuve un mentor, tuve seis mentores y cada uno en diferentes áreas. Tuve un mentor en marketing. La verdad que me revisaba que todos los artes que estábamos publicando, pues realmente llamanan la atención y que no solo fuera un arte subido. Tuve mentores en finanzas, tuve mentores en economía, mentores legales con el tema de, de pues los contratos que ahorita les voy a contar. Y de esta forma, entonces búsquenlo. Y si no es un mentor así como de mira, ¿quiere ser mi mentor? Realmente solo que uno se siente a platicar con alguien es súper importante. Cada, y tiene que ser una hora, media hora. No, no es una sesión larga, intensa en la que vayan a ahondar en tu vida y te digan los problemas que tenés y qué es lo que tenés que hacer. No, realmente es, es buscarlo de una forma bonita de querer, de querer tener un apoyo, un apoyo en, en, en los problemas que tienes, tanto personales como, como empresariales. Así que es súper, súper importante. Se los recomiendo un montón. Otro importante para mí que, que viene relacionado con una historia que se las voy a contar en otro momento. Eso es el tema de los contratos. Realmente los contratos les pueden salvar la vida. A mí me salvaron la vida grueso. Si no estuviera metida en un gran clavo. Busquen hacerlo. Si ustedes tienen, tienen ganas de, de empezar a hacer una, una empresa, la parte legal es, es una de las más claves. Y esos contratos son literal los que te pueden llegar a salvar la vida. Otro consejo, otro tip que yo tengo es buscar el apoyo de la acelerada, de las aceleradoras. Ellas están ahí. Realmente es solo buscarlas. Pueden ser locales o internacionales. Así como yo hice, ya toqué la puerta de, de unas locales que es Multiverse y las otras internacionales. Y como internacionales también hay un montón. Está la, está 500 Startups. Ahorita se me viene. Está White Combinator, que ya estamos hablando de otros, de otros temas. Pero tanto Latinoamérica y México tienen muchísimos programas de apoyo. Así que, porfa, toquen en las puertas. Otro consejo también es apliquen a todos los concursos que pueden haber, a ver, independientemente si ganen o no, o no ganen. Realmente es concursar porque de cada uno de ellos van a haber jueces que van a ver ciertos detalles de tu empresa, de tu startup, que lo puedes mejorar. Y, y alguien hace un, hace un tiempo me dijo, mira Rocío, aplica a todos los programas, a todos los concursos que puedan haber, porque nadie, nadie, nadie aplica. Nadie aplica y los están haciendo y están buscando los que ustedes lleguen a hacerlo, pero no podemos tocarle la puerta a cada uno de ustedes que lleguen. Entonces, háganlo, háganlo. Es, salen, realmente conoces, se te abren las puertas, conoces a otras personas. Yo de esta forma conocí a Carolina y amo a Carolina. Es una nave de persona. Entonces, la conocí a través de un concurso y hoy, dos años después, pues me está invitando a esta charla, por la cual yo estoy muy agradecida. Otro tema importantísimo, muy, muy importante, clave, realmente es, infórmense con temas relacionados a la creación de una página web. Los formatos en los que pueden, en los que pueden haber si es WordPress o si te construyen la página desde cero. Porque a mí me pasó, a mí me pasó eso. Yo realmente cuando decidí que iba a ser una página web, pues yo no, yo no sabía, no tenía ni idea de que era un WordPress, ni que era que te construyeran la página desde cero. Estaba completamente, era completamente temas nuevos. Y ojo que ya estaba grande, ya tenía 29 años, aproximadamente, y no tenía ni, no tenía ni idea de cómo hacer esto. Entonces, fíjense, chequense, hay tanta información que hay en internet, búsquenla. Si alguno de sus, de sus clases, pues no, no ven estos temas, búsquenlo porque alguna, en algún momento se les va a prender ahí una idea y una hormiguita de querer hacer una página web. Y otro, otro de los últimos, Y Combinator, es una aceleradora muy grande, gigante del mundo. Incluso, Uber ha sido parte de esta aceleradora. Airbnb lo ha sido. Y hace poco, hace unos días, sacaron una guía para estudiantes con charlas, pláticas, blogs, artículos, documentos, etcétera. Especialmente para estudiantes de la universidad que están queriendo emprender, que quieren hacer una empresa. Y toda esta serie de información que te dan es para guiarte si deberías de abrir una startup o no deberías de abrir una startup, si quisieras trabajar en una startup. Entonces, yo leí varios de ellos y ya que me tocó, pues, darles esta pequeña charla, realmente se las recomiendo. Está en una etapa en la que es súper importante que ustedes quieran ver qué es lo que lo que deciden hacer en sus próximos años. Así que peguenle una ojeada, búsquenlos en Instagram. Ellos, ellos están ahí y tienen una gran cantidad de información para la que puedan ustedes, ustedes checarlo. También a esto, pues, yo, yo quiero, quiero darles un, quiero darles un regalo, un regalito para que todos los que están escuchándonos tengan un 10% de descuento en nuestra página web. Aquí les puse el código QR para que lo puedan buscar, para que lo puedan escanear y puedan meterse a la página web. Con el código de GOKS pueden tener un 10% de descuento. Me encantaría y me fascinaría porque ustedes tienen un ojo distinto. Creo que todos tenemos un ojo distinto y a mí me encanta siempre estarle pidiendo a otros, mira, porfa, metete a la página, mira qué te parece, decíndame un consejo. Si no te pareció que este clic o este botón estaba ahí, decime dónde lo cambio. Y me encantaría que ustedes, y tener su feedback, tener su feedback también, a María que me lo den. Y a María también que hagan la prueba de copiar y pegar un link. Como les dije, si quieren ahí comprarse un Apple Pen, una tablet, etc., pues que lo hagan. Así que este fue un pequeño resumen de lo que es GOKS, de lo que estamos haciendo, de lo que decimos. Mi nombre es Rocío Madaña, soy la fundadora, como les mencioné. Acá les dejo mi correo, yo estoy súper abierta a que me escriban, a que me platiquen. La verdad que soy una chava joven y me encanta tratar a la marca como que para siempre va a tener 25 años. Entonces me creo que tengo 25 años para siempre. Así que si quieren escribirme, está mi correo, está mi celular, por favor, háganlo. Y métanse a la página web, por favor. Lo mejor de ser emprendedora en Guatemala. Yo creo que es una nave ser emprendedora en Guatemala porque acá todo se puede hacer. Todo, todo, todo se puede hacer. La idea que tengas y que se te ocurra y que digas, no, eso seguramente no porque no somos Europa, olvídate, se puede hacer. Eso que te dijeron que no se podía hacer la aplicación porque no entra, todo se puede hacer. Entonces eso es una nave de hacerlo en Guate. Porque, por ejemplo, mi novio estudió en Austria y él se regresó a Guatemala porque tienen tantas políticas, tantas políticas que ellos no quieren que nadie haga negocios. Y Guatemala tiene las puertas abiertas para que todos los estén haciendo. Incluso amigos de otros países están viniendo acá para abrir sus startups en Guate en lugar de hacerlo en sus propios países. Así que eso es lo cool. Consejo. Busquen, busquen todo. No se queden con las ganas. No se queden con las ganas, que no haya pena. La pena ya en estos años creo que ya no deberíamos de tener teniendo tantas cuestiones para comunicarnos y tantas cuestiones que nos pueden dar. Entonces olvídense de la pena. Busquen, toquen, háblenle, díganle. Incluso hasta esa chava que te gusta, háblale. O sea, ya estuvo. Hagamos las cosas. Ya no nos esperemos tanto para hacerlas. Gracias por ver el video. kat voor o ayuntlete Jaja Jaja Jaja